Saludos de mi parte. Soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg. Continuamos hoy día con nuestro audio transformado por la fe hoy. Hoy estamos comenzando una nueva temporada en la vida de la iglesia y también el enfoque de los audios. Estamos comenzando la temporada de Adviento, los cuatro domingos antes que celebramos el nacimiento de Cristo en forma de bebé. Ese tiempo de esperar la venida de Cristo, no solamente cuando nació en Belén, pero también la promesa de Dios que Cristo vendrá otra vez. En esa temporada de Adviento, nosotros como iglesia, como personas de fe, estamos en la espera de todo lo que Dios hace. Cuando le damos espacio y apertura en nuestras vidas. También como algo especial en esa temporada, estamos pidiendo a los músicos de la iglesia tocar o cantar muchos de los himnos navideños muy importantes. Y en esa música estamos reflexionando sobre los textos bíblicos y el contexto en lo cual el himno fue escrito. El primer himno de enfoque es el himno titulado, Ven Jesús muy esperado. Es un himno escrito por Charles Wesley, hermano del fundador de la iglesia metodista. Charles y su hermano Juan Wesley estaban viviendo en Inglaterra en un momento en lo cual muchas de las personas cristianas habían quedado mudo y sordo y ciego Enfrente de tanta injusticia en las ciudades en las ciudades, personas sin casa, un índice de niños huérfanos aumentando y mucha pobreza por todos lados. Charles Wesley escribió el himno, Ven Jesús muy esperado, después de leer el texto bíblico de Hagueo 2.7, donde escuchamos Dios hablando, Haré temblar a todas las naciones, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Junto con el Salmo 34, el verso 18, donde dice el texto, Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Charles Wesley miraba tanto que necesitamos que venga ese Jesús muy esperado, nacido para poner en libertad tu pueblo, nacido para liberarnos de nuestros miedos y pecados, esperado para que sea el lugar de descanso para nosotros. En estos días que estamos preparando nuestros corazones, no solamente por la segunda venida de Cristo, pero también por la necesidad tan urgente de Cristo vendrá otra vez en nuestras vidas. estamos con ese deseo de ser personas de fe que ven y responden a las injusticias que están a nuestro alrededor y también de ser personas de fe que buscan descansar en el saber que Cristo ha vencido el mundo. Es impactante y importante entender que esa temporada de Adviento y la espera de la Navidad no es simplemente sobre un niño bonito, pero es la espera de un Dios que hace justicia, un Dios que nos regala paz, un Dios que nos impulsa a actuar donde estamos. Ven Jesús muy esperado y libéranos Señor de nuestros miedos y pecados como iglesia y como individuos. Oremos, gracias Señor por las temporadas en tu iglesia donde podemos reflexionar sobre tantas cosas importantes en nuestro crecimiento espiritual. Gracias Señor que viniste en forma de bebé a esa tierra. Gracias Señor que nos dice que siempre vendrá a nuestros corazones cuando le busquemos de todo corazón. Y gracias Señor por prometer que Cristo vendrá otra vez. Señor ábrenos en este día a lo sagrado que está a nuestro alrededor y permítanos Señor ver las necesidades de niños huérfanos, ver el sufrimiento resultado de la pobreza, ver Señor como nosotros somos llamados a responder en nombre tuyo al mundo a nuestro alrededor. Gracias Señor por acompañarnos cuando estamos rotos de corazón. Danos el impulso Señor de ser así como tu iglesia. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video